Esta mañana de martes 29 de octubre, en el segundo día de actividades del DocsForum, espero hayan disfrutado las sesiones de ayer. Y bueno, esta mañana vamos a entrar, vamos a comenzar con este panel que decidimos incluir dentro del programa del fórum por muchas razones. Una de ellas, la principal, es entrar en la mesa y hablar de lo que está sucediendo en todas estas nuevas plataformas, los medios de comunicación están cambiando vertiginosamente todos los días, así como la distribución y el acceso a los contenidos audiovisuales, concretamente el tema que nos atañe, y más puntualmente el documental. Hasta hace unos cuantos años el acceso a las películas y documentales eran en las pantallas de cine o de la televisión, y ahora a través del internet navegan muchos contenidos, y esos contenidos se empiezan ahora a reorganizar a través del diseño, conformación y creación de nuevas plataformas digitales. Y ese es un poco el tema en el cual queremos reflexionar esta mañana. ¿Qué está pasando? ¿Cómo los canales de televisión están ahora entendiendo también esta conversión tecnológica y no sólo es la pantalla convencional de la televisión la que acerca al público a los contenidos, sino también los canales están adaptando sus contenidos para la web? El caso también de medios periodísticos tradicionales, que están también adaptando contenidos audiovisuales a través de las plataformas de sus páginas web, y también a través de la conformación tanto de canales de internet como de la gestión a través de agencias para el acceso a lo que ya son plataformas muy conocidas como iTunes, como Netflix. Y bueno, un poco… y en primer lugar quiero agradecerles a los participantes de esta mesa, a quienes voy a presentar rápidamente, pero les voy a pedir luego que vamos a hacer una primera ronda para que cada uno nos hable brevemente de quiénes son y un poco en qué áreas se mueven y cuáles son sus proyectos, para luego entrar ya un poquito más a debatir y reflexionar sobre hacia dónde está yendo todo esto. Y bueno, ¿cómo accedemos a ellos? Muchos aquí pueden tener una película que a lo mejor quieran agregar a iTunes o quieran acceder a una plataforma como FilmDoo, o tal vez quieran hablar con Kathleen acerca de cómo llegar y poder hacer un proyecto en OpDoc de New York Times o trabajar de la mano de Opma para proponer proyectos o plantear iniciativas. Entonces, bueno, tenemos esta mañana, voy a presentarlos a mi derecha, Omar Chanona, director de producción de Opma, Kathleen Lingo, productora de OpDocs, Benny Contreras de FilmDoo.tv y Lynn Feinstein y Paco Arriagada de Cassette. Bueno, yo creo que podemos comenzar con esta primera ronda. Omar, háblanos un poquito de ti, de Opma. Muchas gracias, Cintia, además de estar en este evento fabulosísimo. Nosotros en el organismo promotor de medios audiovisuales, somos un organismo joven, dos años, de corta duración, porque ya de acuerdo con la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiofusión, nos habremos de convertir en un lapso de un mes en un nuevo organismo dedicado a la radiofusión pública en México. El organismo tiene la particularidad de que es 100% digital, se concibió digital, no sólo para su producción, sino también para el procesamiento, para la transmisión y propiciar la recepción digital. En alguna medida somos punta de lanza en el proceso del llamado apagón analógico y que en realidad es el fin o la llegada ya a la transición digital plena. Somos un organismo público, en este caso adscrito a la Secretaría de Gobernación, hemos desarrollado una cantidad importante de acciones de producción, pero fundamentalmente contamos con una plataforma de distribución de señal a lo largo del país. En este momento cubrimos el 56% y en nuestra frecuencia, gracias a la tecnología digital, es posible que se reciba en buena parte del territorio nacional la producción, la transmisión, la oferta y los contenidos de la televisión pública en general. El Canal 11, el Canal 22, el canal de TV UNAM, el canal del Congreso Próximamente, Televisión Educativa y nosotros, el canal que hemos levantado que se llama Una Voz con Todos, en donde fundamentalmente nos preocupamos por consolidar un proyecto de producción más que de transmisión o de levantamiento de un canal de televisión y en eso hablaré en un segundo momento. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en español, en inglés, pero mi inglés es un poco mejor. So I'm going to speak in English. So the New York Times Opt-Offs is a project that was started by the New York Times just about two years ago in the opinion section. Now many people don't realize that in newspapers such as the New York Times, there's two different departments that are completely separate. There's news, and there's opinion. And in opinion, people are allowed to say the opinion. In news, it should be just that, you know, it's not always like that, but that's the goal. So Opt-Offs being the opinion section are not used to give us. They're short films that have a point of view. And the plenty of films saying these op-ed essays are to give filmmakers a chance to speak to the issues of each day and to give their opinion and start discussion. And because it's online, there's comments on the videos. So many of our videos are comments and comments and spark larger discussion and really see more audience. So that's really important this year to start with our audience. And hopefully we'll get to see it today, but we've done about 85 films and we're always looking forward to it. So we're going to put you so to do our hands out there for at least we can make you know, we're always looking forward to it. Benny Contreras. Además, déjame, permíteme hacer una pequeña mención. Es gracias a la colaboración que tenemos con FilmDoo, que este año, por segunda ocasión, trabajamos de la mano para poder ofrecer los contenidos que circulan en el marco de la Red Octubre. La Red Octubre es un proyecto, digamos, que surgió un poco en DocsDF, pero se ha enriquecido con la colaboración, por ejemplo, de FilmDoo, pero sobre todo con la red de espacios independientes, cineclubs, universidades, centros culturales, que en estos momentos, en 180 ciudades del país, ciudades y comunidades del país, en 80 ciudades, 180 sedes en 80 ciudades de los 32 estados del país, están programando una sección del festival que se llama Doctubre y que además tiene una particularidad, es el… tenemos ahí alojado el premio del público, así que este programa, este ciclo del festival, lo bota todo el país. Entonces, algo… Y que, bueno, gracias a FilmDoo, que nos ayuda un poco a subir los contenidos y a bajarlos a cada una de las sedes. Entonces, bueno, Benny. Gracias, Cindy. Y pues para las actividades de FilmDoo, tiene, lo que hablamos hace dos años, es cual nació por la universidad de otros, también realizamos un documental, aparte de ahí, lo vimos con más la dinámica de, realmente, qué hacer con materiales que hacíamos, y aparte de ahí, nace, pues esta plataforma, que está ahorita una etapa, una segunda etapa, que estamos entrando, en donde iniciamos, nada más, los proyectos materiales, de manera abierta, gratuita, y que la gente realmente conoce, a ese documental, porque sí descubrimos que, estaba fuera del día, o dentro del interior del país, tengo que tener una idea, y a donde implementar, sino naturalmente. Entonces, de ahí nos pasamos a ocupar esto, la institución de esta manera, de manera abierta, que lo consuman, que lo llevan de manera, a redes sociales. A partir de esto, con el proyecto, y lo evolucionando, hemos estado haciendo dinámicas, fuera del país también, y de alianzas, y los mismos socios que hemos tenido, en Nueva York, en las esposas, en Proyecciones, junto conmigo, y en el sentido de la organización, uno tiene una conversación, y eso es como la fundadora, de la organización fundadora, que incluso, como la organización, de esta organización. Y, hacemos profesiones, ahí en Nueva York, igualmente en México, y es de la actitud, vamos a hacer esta conversión, entre lo tradicional, lo convencional, y en este caso, el carnet. Entonces, la plataforma, en la plataforma, nosotros estamos en la etapa, ya de subirlo con una etapa, entenderla como, la preproducción, producción, y postproducción, de un material, en donde, en las etapas, se obtiene la plataforma, por la proyectos. Entonces, ahorita, en total, los festivales son muy importantes, las dinámicas, son muy importantes, son muy importantes, y le aportamos a la especialización, a tocar, los son, que hay un asesoramiento, y aparte, y, 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 Paco. Bueno, yo soy Paco Arriagada, junto con Lynn Feinstein, y Camilo Lara, pusimos una compañía, parece, de la misma edad que las, que nos acompañan aquí también, hace dos años, la compañía se llama Cassette, y es una compañía, nosotros la describimos como una compañía de menú de servicios chinos, o de menú chino, porque somos una, los tres venimos o provenimos de diferentes cosas, Camilo y Lynn tienen mucha experiencia en la industria musical, y Lynn también en la producción de cine, y de, y de supervisión musical, lleva años trabajando, haciendo eso, y yo vengo también del mundo del cine, produciendo. Entonces, nos juntamos e hicimos esta compañía, que le decimos menú de servicios chinos, porque es, el término en inglés le dicen aggregator, o agregador en español, y que significa poder distribuir y comercializar o monetizar contenidos audiovisuales o digitales en la web, en las diferentes plataformas. Entonces, eso significa que tenemos posibilidades, de poder subir contenidos a plataformas o tiendas en línea, tipo iTunes o tipo Netflix, o tipo, perdón, Netflix, no, Spotify, RDO, Deezer, música, monetizar en YouTube, y en todas las aplicaciones de Google, hacer campañas, no sólo de publicidad. Y es todo un mundo nuevo, ha ido evolucionando muchísimo lo que las plataformas pueden ir ofreciendo y es un nuevo mundo en donde uno creería que sólo subir su contenido a YouTube es de manera gratuita o que no se puede controlar para piratería o para torrents, o incluso para cuestiones físicas y pues eso cada día va cambiando y a eso nos dedicamos en cassette. ¿Lina algo que creó? Básicamente. Pues básicamente sí lo describió bastante bien, básicamente fuera de eso la otra cosa que hacemos es la parte de supervisión musical, pero no es tema aquí, así que creo que básicamente la explicación de que somos un agregador a plataformas digitales del contenido con lo que contamos, una parte de la razón por la que nos entusiasmó desde el principio cuando platicamos con iTunes de ser un agregador digital fue porque la idea era subir contenido local, sobre todo en la tienda de iTunes en México y en las tiendas de iTunes en Latinoamérica no había contenido en español. Entonces, una parte de eso fue como una especie de scouting que hicimos y que seguimos haciendo todos los días, buscando la película, el festival, el documental que está sonando para subirlo a las tiendas. Entonces, un poco somos como pepenadores de contenido interesante para subirlo a las tiendas digitales. Bueno, voy a empezar un poco porque creo que es interesante también… A ver, hay varias cuestiones que me inquietan. Ese acceso a los contenidos, mucho he visto que está un poco polarizada la opinión en cuanto hacia los contenidos audiovisuales, en el internet deben ser gratuitos o tienes que pagar por ellos. Yo creo que de la misma manera que uno paga un boleto para ir al cine o contratas un sistema de cable en tu televisión, pues bueno, también debes entender que eso tiene que ver con toda una relación de industria y que al final de cuentas sea un peso o 20 centavos que le lleguen al productor, eso va a permitir que la industria continúe. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el mercado mexicano, por ejemplo, en su trabajo y experiencia con cassette? ¿Cómo se está comportando el consumidor de contenidos audiovisuales en México? Yo creo que el mercado es muy grande. De los 120 millones, según el Inegi, prácticamente 45 tienen acceso a internet. Luego de esos 45 millones, no todos lo tienen acceso todos los días o de manera continua. Y podemos ir achicando ahí un poco más el mercado. Pero el mercado es tan grande y eso sólo ocurre en México. Hablar de plataformas digitales o hablar de contenido en la web, hablamos de un público global, hablamos de un público que no importa la localidad o el idioma. Entonces, eso lo potencializa y lo hace exponencialmente muchísimo más interesante. Entonces, yo creo que hay público para todo. Dentro de todo este universo lo que está empezando a pasar, o al menos como nosotros lo vemos, es iTunes es una de las tiendas más caras en donde puedes consumir películas, a lo mejor las mismas películas que puedes encontrar en Netflix o en otro servicio de suscripción por sólo pagar 90 pesos al mes y en iTunes sólo la renta te cuesta entre 50 o 60 pesos. Pero lo que te ofrecen son totalmente cosas diferentes. La experiencia que ocurre en iTunes es de entrada diferente por cuestiones de que es un download y no es un stream. Dos, porque la calidad de las películas que están normalmente en esa plataforma son de HD o con 5.1. Y entonces, por eso mismo el usuario acaba estando dispuesto a pagar más. YouTube, por el otro lado, la plataforma gratuita, por excelencia para ver videos, está creciendo a pasos agigantados y está generando muchísimo más views y muchísimo más contenido. Ellos dicen que cada segundo hay cuatro minutos nuevos en la plataforma. Eso, llevándolo de alguna manera, tratando de ponerle números, es del año cero del internet al 2007, hagamos de cuenta que generamos el 100 por ciento o 100 cosas y del 2007 a finales del 2012 hemos hecho seis veces más. Entonces, es una vorágine de producción y es una vorágine que hay para todos. O sea, ahora sí que no… es como entrar a la web cada día es más como entrar a un mall o a una plaza comercial y hay tiendas para todos. En algunas vas a encontrar lo mismo, pero diferente y en otras vas a encontrar lo más barato y en otras… O sea, es un asunto de competencia y de posibilidad. El chiste es que el usuario lo mejor, diría yo, es que tenga opciones. O sea, si él decide pagar, pues que pague, si lo decide verlo gratis, pues que lo vea gratis, pero que lo vea en una plataforma o de una manera legal y listo. ¿Voy contigo? Sí. Antes, Benny, también porque ahí me pregunto una cosa. ¿Cuántos aquí ya tenemos nuestra computadora o algún tipo de aparato? O sea, tenemos nuestro televisor conectado al internet y en vez de estar viendo, digamos, las películas que puedan exhibirse en iTunes o con el Apple TV o FilmDo conectados a la televisión. O sea, yo creo que también ahí hay un… se está moviendo y sobre todo es una cuestión que creo generacional. Pero, Benny, ¿cómo está FilmDo? FilmDo tiene otro comportamiento, es un portal semigratuito, hay contenidos libres, hay otros… ¿Cómo se…? No, bueno, y es parte y complementar un poco lo que dice, quizá con el sentido de que dentro de las estadísticas que hay, o sea, México es de los que más consume audiovisualmente, o sea, el 70% del consumo de internet, la gente que entra a internet en México consume video, o sea, el 70%. Entonces, creo que eso, como dice al final, es una sociedad que en general consume mucho, mucho la imagen y herramientas como YouTube, con distintas zonas que tiene. Pero muy importante, como dice al final, es un mundo muy, muy grande, donde la intención también es como ir haciendo sus filtros ya, como esa madurez del internet en México, que es parte de esa dinámica que está en Estados Unidos, ya pasó, ¿no? Ya tiene otra etapa y otros modelos muy interesantes, pero al final va mucho hacia ese lado. Las opciones que hay en los modelos de trabajo están también por segmentos, que al final hay gente, generaciones que sí aportan, o ponen su tarjeta para pagar algo, pero hay un segmento también amplio que pueden consumirlo, pero no tienen la confianza para detenerlo, y va por regiones y lugares. Entonces, es algo muy importante también saber explotar también, explotar de una manera, digamos, en un sentido positivo, o sea, saberlo como que lleguen los materiales y que lo puedan consumir también. De una manera como es que al final el trabajo de cualquier persona se debe valorar, ¿no? Y se debe de, pues, apoyar, ¿no? De cierta manera para que siga crea la industria. Entonces, en ese sentido, en fin, tú lo que buscamos es, bueno, mismo, especializando en documental y vimos que el segmento, el que se llegaba, es de poco poder quesitivo o más bien tiene el hábito de que lo ven como un bien cultural y no lo consumen, no lo pagan. O sea, están acostumbrados, se está acostumbrado al segmento a que no se valoriza de esa manera, tiene un valor como más personal, o más cultural, o más de un entorno social, más no, como es sentido de ver la nueva serie de Conajme, o el nuevo éxito de, no sé, X9. Que está en Cinépolis. Entonces, esos segmentos es lo importante para nosotros de saber llegar a esos y a ser exibido entre todos. Que nosotros en Fundur, actualmente, ahorita, y tenemos esas políticas abiertas, totalmente. Pero va a haber esquemas en este caso, que es lo que viene ahorita para nosotros. Esos exibidos, le va a haber pay-per-view para esto con streaming, que puedan descargar material de cierta calidad. Porque es importante eso. Entonces, internet son experiencias. No es nada más subir y poner algo para que lo vean y ya. Y aparte, atacar un poco a esa piratería. Más bien atacar un fuerte la piratería. Porque al momento que lo dejas abierto también, eliminas el reto de que la gente lo quiera descargar. Y es como el éxito. Vamos, descargué la nueva película de X, de la que sea. Entonces, eso también buscamos luchar. Y que aparte en el documental, pues muchas veces algunos ahorita ya han tenido éxitos muy fuertes. El caso de México, o varios materiales muy interesantes. Que al final, sí, la gente sí los conoce, los busca. Y si los consigue antes de que salga al cine, es un logro. Y que en Latinoamérica pasa mucho eso. El caso de Netflix, fue hasta un caso de estudio. Hubo journals, hubo estudios. Donde por qué no tenía éxito aquí en México. En Latinoamérica. Estuvo por el caso Cubana. El hábito que hay en internet de ese tipo de materiales. Y si buscaba lo gratuito. Era impresionante lo que vino Cubana. A los cinco minutos que pasaba en Estados Unidos la serie. A los cinco minutos estaba el capítulo nuevo de Quien Sea. Estaba subtitulada ya en español. Excelente, con una calidad genial. ¿Cómo compiten con eso? Y cuando Netflix en Latinoamérica, cuando inició, tenía materiales. Lo más nuevo era de tres años atrás. Entonces, es desde ahí también como esas dinámicas que al final la gente crea hábitos y costumbres dentro de. Que la decisión también es romperlo. Pero también darles esa experiencia como iTunes. Y te lo doy 5.1. Una calidad genial. Bueno, yo pago con eso. Entonces, es hacer... Yo creo que ese es el punto también. Y una sociedad que consume mucho audiovisual. Entonces, ese es... Pero, por lo menos en este caso, con esa dinámica. O como en el caso de Chalán, este telefilm que se produjo con Canal 22 y que decidieron hacer su premier en internet. Y circuló y circuló y eso permitió llegar luego a la televisión y a las salas como con un previo... Pero eso fue gratis. Híjole, yo tengo un poco de gripa, así que perdón. Pero eso fue gratis. Yo ahorita estaba pensando que la verdad es que en México la desigualdad es de tal magnitud que lo que es gratis tiene éxito. Porque la gente... Yo me preguntaba por qué la gente en Tijuana y en el Senado pegaron el grito en el cielo cuando quitaron la tele analógica hace un par de meses. Que la gente realmente se manifestó en las calles. Bueno, pues la gente pobre es lo único que tiene de diversión que es gratis. Entonces, si tú haces un concierto en el Zócalo de Café Tacuba, pues claro que se va a llenar. Entonces, lo que yo creo que falta en este país no es que la gente que tiene dinero consume en internet. Porque quien tiene dinero y tiene una tarjeta de crédito, hoy por hoy yo creo que consume, hace sus trámites bancarios. Incluso la luz y el teléfono lo pagas así o se te cobra tu tarjeta. Pero la política o la situación para quienes no tienen acceso o para quienes tienen una computadora ciertas horas al día, pues no se pueden pasar mucho tiempo en YouTube porque tienen que trabajar. Y seguramente se están robando un ratito de la escuela o del trabajo. Entonces, también hay una parte, a mí me llama la atención lo de Ogma. Yo no sabía que existía una plataforma gubernamental, que a lo mejor sería interesante que realmente como política de Estado, si ya existe una cosa de ese tamaño, generar contenidos. Porque no sirve de nada que Televisa haga sus contenidos y sus contenidos se queden en el portal de Televisa. O que para venderlo… Porque iTunes y en la clase media para arriba, si hay un poder adquisitivo, somos los mismos que también vamos a ver ciertas películas. Hay otras películas que han tenido ahora sorpresas, pero más o menos es una población que de 120 millones de mexicanos o 115 millones de mexicanos que somos, pues estamos hablando de cuatro, cinco, de incluso ese 46 por ciento que tienen acceso a Internet. Entonces, creo que el asunto es cuando algo es gratis, pues aquí y en China va a ser por eso YouTube es lo que es. Pero en el momento en que empiezas a cobrar las cosas, si estás en una sociedad de una clase media más grande, pues no sólo las plataformas, todo lo demás repercute. Pero pues creo… Muchas gracias, Lin. Pones un punto básico, fundamental. Quisiera… Kathleen, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Hay un… Más allá de OpDoc y… Bueno, en los Estados Unidos, ¿qué está pasando ahora? Es que hay mucha publicidad en los videos de Internet. O sea, no hay esa pregunta de si la gente va a pagar. Es más la pregunta de si la gente va a mirar. Porque hay un montón de ads todo el tiempo y no es fácil no mirarlos. Tienen que mirar y es un nuevo chance para video, televisión y películas, porque es un mercado nuevo. Hay millones de personas y es muy, muy fácil tener todos los datos. Con el tema de data, que está muy importante para la publicidad. Bueno, el Internet es como el lugar perfecto, porque pueden tener muchos datos personales en la audiencia. So, en los Estados Unidos, ¿qué estamos pasando ahora? Es que hay muchos canales, programas, videos nuevos por Internet con muchas publicidades. Y para mí, yo espero que eso tiene mucho éxito. Porque si tiene éxito, voy a tener un futuro trabajando en eso. Si eso no funciona, no sé qué va a pasar por todo el tema de periodismo y todo eso. Porque tiene mucho dinero ahora, estas publicidades. Y, no sé, vamos a ver. ¿Eso hace sentido? Y, Omar, la televisión pública, esto que estamos descubriendo ahora, porque yo también apenas hace muy poco tengo conocimiento de Omar, cuando es algo que es para mí trascendente, fundamental, que la televisión pública mexicana, que además es una de las, creo, mejores televisiones públicas en el mundo. O sea, pocos países tenemos la posibilidad de tener un espectro como el que supone Canal 11, 22, TV UNAM, Una Voz con Todos. Bueno, el tema es que sí estamos en un momento de la historia del audiovisual en México y de la radiovisión pública muy interesante y retador. En realidad, estamos en el punto donde estas fronteras, en las distintas plataformas, se rompen. El hecho de que el apagón analógico se venga dando, independientemente de sus traspíes, como los que tuvieron en Tijuana. Sin embargo, se llevó a cabo y sigue el plan que va a terminar en el año 2016. Pero supone que nos vamos a enfrentar a la posibilidad de un aprovechamiento mucho más rico o enriquecedor del espectro. Donde pasaba un canal de televisión en la frecuencia analógica, hoy pasan, en este momento, nosotros estamos transmitiendo cinco canales. Estamos transmitiendo el 11, el 22, el canal TV UNAM, el canal de televisión educativa e ingenio y Una Voz con Todos. Y estamos en una compresión digital, la compresión digital MP2. Cuando pasemos en MP4, que ya tenemos el equipamiento, vamos a poder levantar hasta ocho canales o hasta doce, dependiendo de la compresión. Y esto va a suceder con todas las frecuencias. Estamos en el umbral de una explosión de todas las frecuencias a nivel nacional y a nivel regional. ¿Por qué? Porque tenemos la suposición de que el espacio radioeléctrico es una sábana que cubre al país, existe el espacio radioeléctrico. Y suponemos que es una sábana que cubre al país, pero no es cierto. Tenemos tantos espacios radioeléctricos como zonas geográficas claramente delimitadas existen. Y esto supone que a nivel regional hay una recomposición y habrá una recomposición de las ofertas posibles. Todo esto vinculado y convergente con las redes digitales, internet o cualquier otra que se venga a sumar en la construcción. El reto es el contenido. La multiplicación de las formas de producción, que de hecho, de manera natural, se están dando, porque los equipos para producir imagen están, válganos, no necesitamos anunciarlos, se están dando. Esta explosión de oportunidades en internet y en otros espacios, ya en términos de doctoras independientes, etc., es importante. La reforma llamada constitucional que se está discutiendo ahorita aquí a dos cuadras sobre la manera como converge telecomunicación y radiodifusión va a suponer el que exista una mayor convocatoria para que la producción independiente se involucre y pueda salir por distintas vías. Nosotros, cuando empezamos la producción en el OCMA, no nos planteamos levantar un canal de televisión, sino levantar un proyecto de producción que pudiera lo mismo salir por la televisión abierta, en este caso digital, ciertamente con una cobertura todavía limitada, porque estamos en el proceso de transformación, pero también con material que en los mismos términos pudiera salir por plataformas, en internet, cosa que ya está sucediendo, o bien en video bajo demanda o en aplicaciones diversas. Y eso nos lleva a una discusión, ya no sólo en el contenido en términos de sus temáticas, sino incluso de sus géneros, de sus formatos, de sus duraciones, etc., porque también es cierto que del otro lado nosotros los públicos ya cambiamos, ya no tenemos la misma disposición, ni el mismo tipo de enlace, ni estético, ni afín con ciertas narrativas, y estamos frente a la posibilidad de una amplísima explosión y aparición de formas de narrar y formas de decir y de plantear las cosas. Lo mismo desde historias que van de 30 segundos, un minuto, hasta historias que pueden llevar 40, 50 minutos, y esto tiene que estar, es importante, pensado en términos de toda esta posibilidad de salidas. Pensar en la televisión o pensar en el cine como estructuras inamovibles ya es un error, estamos hablando de la forma como están todas estas series de plataformas de exhibición convergiendo en un punto, y la forma como la producción por lo mismo, o sea, tiene ya impactos importantes en distintos grupos que empiezan a pensar en la generación de contenidos desde otros referentes. Hay ahí todavía una discusión importante. En este momento, la discusión, reitero, es además interesante, porque, bueno, es un hecho político, pero en términos formales, por primera ocasión en la historia de nuestro país, en la Constitución aparece el que ya todos los mexicanos tenemos derecho al ancho de banda y a la integración digital plena, o sea, como derecho constitucional. Ciertamente, hay mucho que hacer y mucho que discutir y mucho que cuestionar, pero lo cierto es que ahí está planteado, y esto supone que tiene un impacto en la producción, en la distribución y en las formas de consumir el audiovisual. Yo digo que va mucho también en el sentido de, digo, de como crear ya caminos, porque uno de los problemas yo creo que hay aquí es de que, lo que en este caso, como el proyecto de Caser, que es genial porque uno ve iTunes, o ve Netflix, o ve... mismo YouTube, o sea, para hacer algo como negocio, venderlo como algo lejano, o entras y te enredas mucho, o de pronto no tienes idea, y dices, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? No tengo algo sin material, nada le importa. Hay ese tipo, ¿no? Que de pronto es muy interesante, pero es como crear caminos ya hechos. O sea, caminos que, si yo vengo aquí al Festival Dogs DF, como muchos aquí, que de pronto lleguen y digan, ¿sabes qué? Yo puedo ir y puedo subirlo a fin. O sea, yo sé que ahí me va a reivindicar y dependiendo a mis objetivos, de mi material. O sea, con Out of Dogs, sí, bueno, al final que un medio de información, como pasa en Le Monde también en Francia, que tiene toda una sección también de documentales, Como pasa en muchos periódicos a nivel global que en México, a reserva de lo que nos hemos cercado, no lo ven. No lo ven como ese producto de información importante que al final profundiza dentro de muchas problemáticas que pueden ser rentables para ellos y también para las plataformas. Entonces, yo creo que eso es muy importante y al final ya sea en la televisión pública, que aparte apostar la descentralización también, porque hablamos de Canal 22, Canal 11, pero todos están aquí. Uno va para Sonora, uno va para Nuevo León y están televisoras, son grandes, pero están cortadas por, en este caso, el gobierno para pura propaganda política y programas, la verdad, que quieren asemejarse a la televisión comercial, pero que ni tienen el presupuesto y aparte son programas muy basuras y que realmente no apuestan por ese significado objetivo que tiene la televisión pública, que es muy diferente la televisión comercial. Entonces, desde ahí es lo importante que nosotros buscamos como una opción real y un camino que trazarlo, como pueda haber miles o muchos, pero que digas yo estoy realizando un documental y sabes qué, este es el camino, quiero subirlo a iTunes, a cassette, hola. Pero ya son caminos que se trazan y no batallas, a andar a punta de patadas y que firmas contratos que te frean, al final te quedas con nada y sale igual como si no lo hicieras. Entonces, creo que eso es lo importante al final, como hacer ese camino al final, que sean claros, en el sentido de cualquier persona que realiza, que al final si no lo voy a llevar al cine, ¿a dónde lo voy a llevar? Y bueno, y realmente en el documental, qué tan probable es que llegues al cine y no salgas perdiendo, que aparte que llegue y aparte no tiene. Es una realidad también muy clara. Yo creo que los dos puntos que están diciendo son esenciales para productores o generadores de contenido, porque la posibilidad de tener tantas ventanas en donde poner tu contenido se ha exponenciado en los últimos diez años. Cuando yo empecé Huevo Cartoon, no existía YouTube, no era posible ver las animaciones en otro lado que te lo mandaran directo a tu mail y era un problema porque pesaban mucho, no corrían, era complicado. Y eso es hace menos de diez años. Y ahora, después de diez años, hablamos de n posibilidades de ventana, n posibilidades de distribución, no sólo de manera análoga o digital, o de canales de gobierno, o de canales públicos o canales privados. También dentro de las plataformas, dentro del mundo web, hay muchas opciones en donde estar. Entonces, para mí siento que ya las herramientas de distribución y de ventana, sobre todo para los productores independientes, ahí están. O sea, hay caminos que lo puedes hacer a través de personas o compañías tipo cassette, o tipo film, pero y si no lo puedes hacer tú solito. O sea, igual y no los necesitas, nomás le tienes que chambear más y aprender y hacerlo. Para mí la verdadera pregunta es cómo deben de ser los contenidos y cómo debes de hacer que tu contenido, para que tu contenido esté hasta el frente y sea posible tener vistas. Como también decía Kathleen, o sea, el verdadero issue, o la verdadera discusión, está en lograr que tu contenido lo vean. Ya somos tantos y producimos ya tanto, que una de las principales preguntas para los productores es cómo hacer que mi producto no solo esté bueno y tenga una buena manufactura y lo logre y ya esperemos que no tengas que hipotecar tu casa o vender tu coche para terminar la peli, pero que lo produzcas y ahora la verdadera discusión es en la distribución y en hacer que el espectador lo vea. Siempre ponemos la analogía en cassette de que en esto de las distribuciones de nuevas formas de distribución y de producción. El asunto no es ya ni producirlo, ni poder subirlo a las plataformas o a las ventanas. Es como correr una carrera. Ahora que está muy de moda correr y que todo el mundo corre cada sábado, cada domingo, 5, 10, 15 kilómetros, 42 kilómetros, el issue ya no es correr, el issue tampoco es terminar la carrera porque la acabas terminando en dos horas, en cuatro, hasta en ocho horas. Creo que ya es cuando cierran la calle y ya te dicen, no, bueno, ya no acabaste en ocho horas, llégale. Pero la gente lo acaba. El chiste es salir en la foto de que participaste en la carrera, de que hiciste el esfuerzo. Eso es lo que la gente está buscando. Eso es lo que el espectador o los corredores quieren hacer. Hay muchas maneras de cómo salir en la foto. No necesariamente puedes salir porque acabaste con un buen tiempo o porque acabaste la carrera, sino igual porque te agarraste a madrazos con un tiempo mientras ibas corriendo o porque te caíste en una coladera o porque te subiste al taxi y le diste un atajo. Hay muchas formas de cómo salir el asunto o las discusiones. Y esto en términos de contenido y de nuevas estructuras dramáticas. Siempre pongo este ejemplo, hay una película española que se llama El Cosmonauta, búsquenla. La historia, chavitos de universidad que quieren hacer su película, empiezan a filmar con su cámara 5D que uno puede comprar en Best Buy y que se ve increíble. Empiezan a hacer, empiezan a grabar y a grabar y a grabar y a grabar y se empiezan a emocionar tanto que terminan teniendo una cantidad de contenido impresionante que ya 90 minutos les parece ridículo, ya no les cabe, les sobra material. ¿Y qué hicieron? Una película que dura 90 minutos, 30 cortos, 40 escenas no terminadas de cómo hubiera seguido la historia si este personaje hubiera hecho otra cosa. Y hoy no es una peli, hoy Cosmonauta es una instalación audiovisual que discutiendo con ellos era cómo lo pueden subir, ninguna plataforma está capacitada para mostrar ese tipo de películas. Prácticamente lo que les quedaba era irlo a hacer a un museo y que pudieras ver la peli y luego en otras pantallas pudieras ver todas las historias alternas. Entonces, y eso es una nueva manera de cómo construir una historia, porque se convierte en un hipertexto y esos conceptos de hipertextualidad son increíbles y creo que ahí es donde está el verdadero issue para los productores y eso para nosotros los productores. Sí, ayer justamente un poco el tema del día fueron estas nuevas u otras formas narrativas y el web doc como otra forma también de contar y traducirlos, bueno, traducir, generar nuevos lenguajes de los discursos audiovisuales adaptables a los medios digitales. Pero bueno, surgen aquí como muchas líneas y vertientes que podríamos seguir hablando, que si el consumidor, que si la comercialización, pago o no pago, productores, espectadores. A mí me gustaría, porque yo creo que seguramente en nuestra audiencia un poco la mayor inquietud en este momento es cómo trabajar con nosotros, cómo poder agregar un contenido a través de cassette, cómo poder hacer una colaboración para poder poner la película, el documental en FilmDuo, cómo trabajar o cómo poder proponerle un proyecto a UpDoc y poder estar en el portal del New York Times, cómo llegar con Omar y plantear un proyecto para esta gran iniciativa de producción. Pero antes de pasar un poco como a exponer cada uno el cómo trabajar, una breve reflexión. Yo les pediría así a cada uno, brevemente, ¿cuál sería su reflexión sobre esta, hacia dónde apuntan las nuevas plataformas o cuál es para ti, Omar, dónde está tu reflexión, preocupación? Bueno, yo creo que estamos frente a un cambio civilizatorio, lo digo con mucha seriedad, estamos frente a un nuevo paradigma. La digitalización es el proceso que convertimos a digital nuestra producción, pero la manera de pensar digital nos lleva a una reconceptualización de todos nuestros intercambios, incluso de todas nuestras acciones, la educación, el entendimiento, la organización, el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, dependen ya de que pensemos en otros términos la generación del producto. O sea, cuando estamos hablando del producto por sí, no estamos, a veces seguimos pensando en un gran público que dejó de existir ya hace mucho tiempo. Estamos frente a una diversidad verdaderamente consolidada, ya no sólo de orígenes culturales diversos, sino de prácticas, de formas distintas, de acercarnos y de encontrarnos con el audiovisual y de las funcionalidades que encontramos en esto. Estamos, pues, frente a una nueva civilización que exige otro tipo de pensamiento, un pensamiento complejo, o sea, mucho más profundo, en donde podamos incorporar, hacer converger una gran diversidad de variables, de asuntos que nos permitan entender con mayor claridad nuestras realidades y transformarlas desde el audiovisual, desde la producción. El hecho de que exista contenido de la mayor cuantía es importante porque son formas de impactar los procesos de formación individual y colectivo. Y eso, creo yo, que es uno de los retos que como generación tenemos, tenemos todos, para lograr nuevas realidades y otros escenarios que no tengo dudas se pueden dar desde una acción en este sentido. Y las nuevas plataformas, esta idea de la digitalidad como fenómeno cultural es importante. para mí hay algo que no ha cambiado. Si tienes una buena idea va a funcionar. Y con toda esta charla de plataformas diferentes y todo eso, sí, eso lo han cambiado. Pero la audiencia va a responder al mismo cuento si está en televisión o en internet o no sé qué. Para mí, estoy siempre buscando buenas ideas y no estoy, para mí, no pienso que si va a estar en internet. Ok, pienso un poco en esto que no podemos poner algo muy largo. Pero también en nuestra experiencia en el New York Times, cosas largas, si son buenos hechos, la audiencia va a mirar. todas esas legras que la audiencia quiere cosas de un minuto, todo eso, no creo mucho en eso, creo en ideas buenas. Igual, lo que hice al final, para mí ahorita el detalle es que ya la situación se cambió, ya no es el medio como tal, sino la gente lo que decide, que al final lo que hice. El reto ahí es como dice la idea y sí, coincido mucho con ahí, recuerdo mucho en un documental, igual si lo pueden ver, está en Facebook, si quieren. Press Postplay, salió en el 2010, si no me equivoco, y tuvimos oportunidad de platicar con los directores y la tesis que ellos tienen es eso, al final, en los contenidos como dice la gente, una buena estructura, una buena idea se va a contar. Lo importante ahorita el reto que dicen ellos es cómo voy a vivir de esa buena idea, cómo voy a poder que esas ideas, la manera en que me expreso, de la manera ya sea video, ya sea música, ya sea de cualquier tipo de, en este caso, de dinámicas o visuales o el mismo auditivas, cómo voy a hacer para poder hacer mi siguiente proyecto que es la preocupación, porque canales los hay, desde el mismo Vimeo, desde el mismo YouTube, hay maneras de hacerlo y que, bueno, nosotros buscamos que en Latinoamérica como tal, que de pronto no está tan penetrado esta cultura, tan fuerte de esto, pues es reforzarla, pero al final sí, la moneda se cambió hacia enfrente y la buena idea y la buena estructura siempre va a buscar un camino para poder salir. Entonces, yo creo que eso es lo importante, que sea el reto de que sea sustentable y que se sigan haciendo buenas ideas, que eso es lo importante, que lleguen a audiencias en las que se buscan. Yo creo que como en todo, como en las canciones, una buena canción es aquella que te toca el corazón, que toca una historia donde uno tiene una empatía o una simpatía con ese cuento. Entonces, yo creo que el éxito de alguien como Wherever Tomorrow, es que le habla a uno, que te cagas de la risa porque así piensas tú, porque te parece chistoso el que haga tal cosa o te choca el Wherever Tomorrow, precisamente por eso, pero son aquellas gentes que tocan los corazones y que cuentan un cuento las que logran a veces con bien manufacturada una película o muy mal manufacturada una película tocar los corazones. Entonces, yo creo que esas historias que logran conectarse con la gente, yo siempre agradeceré las cosas que estén mejor producidas. A mí sí me repatea que nos den contenidos mal producidos, aunque las historias sean buenas, porque creo que hay un esfuerzo en el que se puede hacer, pero esa buena manufactura a veces depende de cada quien como la reciba. Yo creo que Nangman Style o el Harlem Shake o el Wherever Tomorrow son cosas que nos hacen sonreír, que nos tocan el corazón, que nos hacen pensar, que nos intimidan, que nos retan. Y esos contenidos hoy, gracias a Dios o gracias al Internet, no tenemos que pasar por Televiso, Televisión Azteca o incluso por el director del Canal 11 o del Canal 22 para ver si pasan. Hoy lo puedes subir a YouTube y te puedes conectar con el mundo entero y eso es donde está el chiste, que ahora tu competencia no es el compañero de la escuela o tratar de poner algo en Televisa, sino en el mundo entero tratar de subir algo y tener éxito. ¿Y cómo es? Pues conectándote los músicos, dirían, con tus fans, atendiendo a tus fans, estando cerca de tus fans, entendiendo que quieren tus fans. Por ejemplo, Whatever Tomorrow se pasó toda la semana antepasada buscando a la chica del crew y lo hizo y invitó a la gente y eran las chavas que iban. Entonces, vas creando comunidad y la gente que crea comunidad, pues esa comunidad es la que te hace que tu idea sea buena o mala, porque tu idea puede ser muy buena, pero si no tienes comunidad que la siga, pues al ratito ya tampoco ni tú, ni tu idea va a seguir. Entonces, un poco creo que es creando comunidades, y tocando a la gente. O sea, yo tengo una premisa, no hay peor película que la que no se hace, pero no hay aún peor película que la que no se ve. Paco. Yo coincido con las ideas, es la premisa básica, creo que esto solo son nuevas herramientas para los que hacemos contenido o los que hacen contenido y al tener nuevas herramientas, pues verlo como un poco como los cirujanos, solo era cuchillazo y te abrían y después salió el láser y entonces ya nomás era un hoyito y así uno va avanzando, la tecnología va avanzando, va viendo más herramientas y pues podemos ir haciendo más cosas o presentarlas de manera diferente. Ahí les van unos números que siempre digo que es la tragedia del cine nacional en theatrical para las ventanas normales de cómo los cineastas queremos ver nuestras películas. El año pasado, gracias a los estímulos fiscales y a los estímulos de producción, logramos hacer más películas que en los últimos siete años, que fueron 112 producciones. En el 2012 cerramos con 112 producciones. El año anterior traíamos, bueno, los últimos cuatro años traíamos un promedio entre 55 y 60 películas, es decir, nos fuimos prácticamente al doble. De esas 112 películas, el año pasado en México se estrenaron 319 películas nuevas, gringas, europeas, latinoamericanas. Es decir, casi podríamos ver en el cinépolis de nuestra esquina de la casa una película nueva cada día. De esas 319, solo 67 fueron de producción nacional y de esas 67, solo 48 estuvieron, bueno, más bien, 48 no estuvieron en más de 100 salas. Es decir, el cine nacional no estuvo en más del 3%, 3.8% de las salas que hay en el país. En el país hay 5 mil 300 salas. De esas 67 películas mexicanas que se estrenaron, el box office que lograron completo no llegó ni al 2% del box office del año pasado contra las otras películas. Entonces, lo que quiero decir es, si eres una de esas películas que estás, de estas 48 películas que se estrenaron el año pasado en menos de 100 salas, el diagnóstico que yo digo es que tu peli está con un cáncer muy cabrón y estás en terapia intensiva y ve tú a saber, ¿te puedes salvar? Sí, pero… ¿Con plataformas digitales? Hay tratamientos alternativos, la homeopatía y eso… La homeopatía digital. Si eres una película que estás arriba de esas 100 salas, entonces tal vez tienes un músculo suficiente para poderle pegar al peso pesado de las otras películas y de los otros lanzamientos. Pero… y de todas maneras la apuesta sigue siendo muy interesante. Por el otro lado, como decíamos en un inicio, en México hay 5 mil 300 salas y de los cuales como el boleto cuesta arriba de 35, el promedio del boleto en México ahora con las 3D y las 4D y la chingada está entre 55 y 60 pesos. Obvio, en Santa Fe cuesta más que en el Fórum Buenavista que si no han ido vayan porque son las mejores salas que hay ahorita. Hay un universo de mexicanos de 11 millones de mexicanos que vamos a las salas del cine y que estamos dispuestos a pagar. Entonces, normalmente cuando una película tiene un éxito que rompe en box office es porque la vimos tres veces o cuatro veces. Los mismos mexicanitos, los mismos 12 millones la vimos dos o tres veces contra el internet que sólo de entrada 12 millones contra 45 millones posibles y potenciales. Y como es un mercado internacional pues multiplicarlo por todos los de habla hispana y toda latinoamérica o si la doblas o la subtitulas pues entonces súmale todos las otras cosas. Entonces, esa es la herramienta que hoy existe. Si tu idea es buena pues ya no sé. Si tu idea es mala y de todas maneras pega pues bueno, también puede pasar. Lo que queremos decir o al menos lo que yo quiero decir es hay un nuevo esquema que replantea el asunto de cómo distribuir contenido. Hay nuevas herramientas, hay nuevas formas. Hay que saber quién eres, qué es tu contenido y cuál es la mejor. Hay que empezar a diseñar estrategias. Si vas a estrenar solo en una plataforma o todas al mismo tiempo o haces theatrical DVD y iTunes. No sé, en eso es en lo que estamos viendo y estamos cocinando. Hay ya historias de éxito como Chalán o como Hecho en México pero pues vamos a ir viendo cómo está pasando el asunto. Por supuesto los distribuidores o la gente que lleva este status quo y esta forma de negocio de tantos años pues no es que esté reticente pero es como espérate, espérate, ¿por qué me vas a quitar la exclusiva de una película o por qué no va a salir en salas? Y hoy la realidad es que está para los productores independientes la decisión de cómo sacar su película está más de su cancha que la de los otros. Muchas gracias. Bueno, ahora ¿cómo trabajar con nosotros? OVMA, Una Voz con Todos ¿qué tipo de contenidos estás buscando? ¿Cómo accede un productor a la dirección de producción? ¿Hay un buzón de proyectos? ¿Qué líneas de contenido están buscando desarrollar? Bueno, nosotros permanentemente el año pasado produjimos sobre 500 programas todos con productores independientes. Hicimos una gran cantidad de series y las de gran calidad la gran mayoría hay cosas realmente excepcionales. La plataforma en la que estamos distribuyendo en digital televisión digital todavía en el caso de esta zona geográfica todavía por expandirse cubrimos ya el 56% del territorio nacional y nuestra aspiración es a tener producción vincularnos en producción con todo el mundo. Recibimos propuestas permanentemente buscamos que los contenidos nos planteamos como una televisión educativa y cultural de exploración y descubrimiento para llegarle a una idea de ciudadanía plena. Cuidamos mucho no caer en discurso oficialista no caer en temas que se reiteran permanentemente ahorita que se decía la idea es que llegue una buena idea y el problema es que de pronto media humanidad llega con la misma buena idea y más o menos con el mismo planteamiento el video número 855 de Cuevas o de Octavio Paz me parece fabuloso pero si ya está nosotros tenemos que buscar otros mecanismos y entonces nos planteamos varios criterios uno no nos interesan las vacas sagradas no nos interesan los santos ni los santones ni los líderes de opinión ni los interlocutores válidos buscamos que la pantalla se llenara de gente de gente diciendo planteando haciendo en una gran diversidad de asuntos que lamentablemente no se ven comúnmente en la televisión y empezamos a generar una cantidad de productos en ese sentido cuidando todo desde planteamientos de orden cultural o de la diversidad cultural de México o bien el trabajo de la gente en la calle por ejemplo pedíamos hicimos una serie que se llama Arte por Todos y el planteamiento era bueno hagamos la semblanza de fulano y perengano por supuesto que hay que hacer semblanzas de los creadores jóvenes mexicanos que se necesita pero necesitábamos el arte en la calle la escultura humana los músicos los cirqueros los sanqueros los cuentacuentos todas estas otras formas de arte de las que está llena la calle nos fuimos a ver y a trabajar con semblanzas de estos héroes civiles héroes maravillosos mexicanos donde podemos encontrarnos con el mariachi el mariachi que es convertido en persona y en su historia de formación y sus maneras de encuentro o una serie de oficios o de historias salimos a la calle a hacer un recuento sobre el cine íntimo en vez de buscar los géneros las estrellas etcétera empezamos a trabajar sobre esta visión personal bueno eso nos interesa esos son los temas que nos interesan viene un cambio importante en la ley el organismo se va a convertir en un organismo dentro de un par de meses y uno de sus mecanismos o una de sus de sus tareas de sus misiones va a ser trabajar en la convocatoria abierta para nuevas producciones y estas nuevas producciones para alentarse el planteamiento es este a la producción independiente se ha hecho muchas veces en el país y ahora tenemos el reto de que así como se hizo muchas veces y muchas veces ha fallado tenemos la necesidad de generar frente a estos escenarios de manera más autónoma independiente de producir quien produce no está esperando que el Estado le esté entregando le esté dando facilidades o sea cómo generar una convocatoria abierta que sea consecuente con toda esta serie de planteamientos y que nos lleve ciertamente a esos contenidos que estamos buscando pero a otros contenidos salir de estas de estas inercias y romper un poco en alguna medida esta vieja tradición del contenido en el audiovisual que se reitera se reitera se reitera hasta que se agota por sí mismo bueno ahí hay una convocatoria abierta se va a abrir en los próximos meses y yo creo que hay que estar atentos porque las necesidades de producción y de cubrir los espacios que se están abriendo con el apagón analógico van a ser son abundantes y van a requerir de mucha de mucha intervención pero también de mucha organización a nivel regional para reivindicar esos espacios y esos espacios digitales que están esperando la intervención de las propuestas a nivel local también ¿Algún mensaje en particular a los documentalistas? Estamos esperando propuestas nos interesa mucho de hecho una gran cantidad de la producción del año pasado es documental el mayor porcentaje de la producción es documental son series documentales algunas revistas que hicimos buscando siempre el tono documental porque bueno creemos profundamente en él y en sus universos infinitos ¿no? Catherine Optoc Estamos buscando documentales cinco minutos más o menos en todas formas animación cinema verite de todas formas no tenemos reglas estamos buscando cosas creativas cosas nuevas y de todos los días del mundo estamos en el único la única regla que tenemos es que el documental tiene algo para discutir al final si alguien de ustedes quieren hablar conmigo después tengo mi tarjeta y puedes mandarme sus ideas querías enseñarnos algo ¿no? ¿Quieres enseñarnos algo? Sí ¿Uno de los cinco? Sí tenemos uno que se llama piano es piano para que se den una idea todos aquellos que quieran más tarde Catherine me ha insistido mucho que tiene interés en reunirse con productores ese documental es algo que bueno no voy a decir nada bueno insisto Catherine me ha insistido mucho en que tiene interés en conocer cineastas y productores con los que pueda eventualmente trabajar para que te den una idea de qué tipo de contenidos y cómo los desarrollan aquí está un ejemplo un ejemplo y un ejemplo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que a todos les guste. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues, las... Google Play... y una... la página... es... y... 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 Esa parte de las seis semanas tiene que ver también con el trabajar con iTunes para que haya promoción. Hacemos mucho viral nosotros desde blogs, desde Twitter, Facebook. O sea, aquí tenemos un departamento de marketing abocado a hacer saber cuándo un disco está arriba o cuándo una película, porque acuérdate que nosotros hacemos las dos partes. Es importante pensar que en digital la vida de una película no es igual que en DVD o en tele, en donde estás, no sé, una corrida en tele o en DVD estás tres meses o cuatro meses, en digital se pueden reactivar dependiendo de lo que vaya ocurriendo en la vida. Digamos que si el promedio de vida inicial llegan a ser tres meses, o sea, una película está como en boca durante dos, tres meses, sobre todo cuando es nueva o es estreno, pero eso después no quita que haya una promoción o que uno de los actores ganó un premio o el director hizo una nueva y entonces la pones junto a la nueva y eso también eleva las ventas. Digamos que es una vida un poco más flexible. No es que terminó tu vida y la guardan y ahí se queda, sino que la puedes reactivar y la puedes tener y la puedes volver a hacer. Entonces, eso empieza a ser ya muy común, sobre todo en esta idea de pensar lo global, de tener varios productos que eso es como lo que les decía el cosmonauta. El chiste es tener que tengas el soundtrack de la peli, que tengas el detrás de cámaras o que tengas la entrevista con el director y entonces todos esos se convierten en anzuelos para que tengas unas redes sociales activas, que tengas una comunidad que siga. Chalán, uno de sus éxitos fue que inventó dos personajes de Twitter, que era un diputado y un abogado, creo que nomás iban en contra de la peli y hablaban mal y hablaban mal y decían que le iban a bajar y eran personajes ficticios, pero les funcionó muy bien y esas redes fueron muy buenos ganchos o muy buenos anzuelos para poder hacer que el usuario llegue a ver la peli. Entonces, eso también es muy importante. ¿Preguntas? ¿Tenés un micrófono por ahí? Bueno, podrías… Ahí va el micrófono, para que nos escuchen bien aquí todos. ¿Y si es una pregunta concreta para alguien o si es general para todos? Bueno, la primera es general, que es con respecto a los web docs, qué tan fácil o qué tan viable sería que una de sus páginas pudiera albergar un documental web. Y la otra ya es específica para… Bueno, con respecto a la televisión pública digital, estas convocatorias nuevas que dices que van a salir, si también implican fondos para producciones de documentales web. Bueno, yo voy a responder a la primera. Pues, por lo general, los proyectos web docs se alojan en sus propias plataformas, o sea, porque son más… tienden más a ser proyectos de carácter autoral o proyectos de creación, multimedia, transmedia. Y entonces, pues, bueno, la línea es que más tú desarrolles tu propia plataforma, tu comunidad y bueno… Pero bueno, yo creo que tal vez alguno aquí podría estar interesado en alojar un proyecto, pues habría que valorarse. Con respecto a la segunda pregunta. Respecto a la segunda pregunta, las convocatorias y los programas se van a constituir en los próximos meses. Yo calculo que en los primeros meses del próximo año, de hecho, ya en la planeación presupuestal para el año que entra, hay un incremento importante de presupuesto para lo que va a ser este organismo. Y uno de los destinos de este presupuesto es precisamente para ese tipo de convocatorias. Y en primera instancia, las primeras prácticas sí están pensando en ampliarse, en incorporar también este tipo de documental web, o sea, abrirse. Vamos a depender también mucho de la discusión y de cómo los distintos grupos que ahorita están discutiendo posicionen con mayor fuerza la diversidad de géneros y la diversidad de formatos que tienen que estar considerados en cualquier convocatoria de producción audiovisual en este momento. Pero sí, sí está orientado hacia allá. Yo no podría afirmar en este momento cómo va a estar estructurado, porque va a suceder dentro de dos, tres meses, cuando ya esté la discusión formal acerca de cómo van a estar constituidos los fondos. ¿Alguien quiere comentar algo? Por ejemplo, CACET estaría interesado en el punto de incorporar un proyecto web a su plataforma como algo, una acción muy puntual. Claro, también hay que ver qué tipo de proyecto web, ¿no? Sí, es que CACET no es una plataforma en sí, o sea, CACET es un agregador que te sube a otras plataformas. Entonces, nuestro objetivo principal no es que nuestra página crezca, sino es que tu contenido esté en el resto de las plataformas, y se monetice, se financie. Kathleen, ¿tiene UpDoc algún espacio para WebDoc o Transmedia Projects? Sí, con UpDoc cada película que tenemos viene de un proceso largo. Cuando alguien quiere meter su idea, hay un proceso de que tenemos que hablar y chequear, es como, no es muy común que alguien mande a un doc, hicimos buenísimo y en cinco días está en la página. Eso no lo hacemos, es más un intercambio sobre cada película. Por el tema de cosas Transmedia, recién hicimos nuestra primera UpDoc interactiva sobre la historia de The History of the High Rise. Es un proyecto con NFB, The National Thought Board of Canada. Y es algo muy interesante porque hay cuatro películas, pero también hay una experiencia multimedia. Y está en nuestra página si ustedes quieren verlo. ¿Algún comentario, Benny? Pues igual lo que dices, la plataforma está más en una dinámica, más de un streaming más convencional, pero sí parte de lo que hacemos también son como esos proyectos alternos para apoyar ese tipo de proyectos. Entonces, sí, dentro de FINDU, actualmente, digamos, estamos en una etapa como de reestructurar también todo esto. Transmedia o el web documentary es, yo creo que como dice, si conseguimos FINDU, podríamos apoyar un sentido como alterna que tenga su propia vida, como es ese dinamismo que da dentro de esta dinámica. Pero dentro de FINDU podría ser como un subproducto de ahí, pero no estamos para nada peleados. O sea, hasta el momento hemos platicado con gente que tiene planes, pero no tal cual una experiencia que hemos tenido así literalmente FINDU, no, pero sí hay como el capital humano para hacerlo y que lo importante es que quien lo esté realizando lo tenga. Entonces, si alguien tiene de eso ahí, se puede mucho platicar sobre eso, porque aparte nos interesa que en otras partes del mundo eso es algo muy fuerte. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, se podría apoyar por parte de FINDU. Y debo decir, un poco creo que en México nos hace falta explorar ese terreno, el web doc y los proyectos Transmedia. O sea, no tuvimos, bueno, invitamos a Cristian y a Jorge ayer de Colombia, que tienen ya varios años trabajando. Canadá está haciendo cosas grandiosas en términos de documental interactivo. Creo que en México, bueno, vimos el proyecto ayer de Cristian Burkhardt, que es uno de los primeros, digamos, proyectos serios de multiplataformas, nueva narrativa. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir y buscar explorar más ese terreno, porque hay cosas, yo, es infinita las posibilidades que puede haber ahí. ¿Alguna pregunta más? Hola, sí, en relación con OpDocs, nombre, por favor. Sí, soy Arturo Cisneros, vengo de España. Quizás nos podías ampliar más información de en qué condiciones adquirís los derechos de los documentales y qué volumen de producción tenéis, cuántos compréis al año, ver un poco la dimensión de la plataforma, porque no alcanzo a... Así que es fácil imaginar la trascendencia que tiene la página del New York Times, pero cuántos docus, cada cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, quizás ese tipo de información nos sería útil. Gracias. Para el tema de derechos, es un contrato en que pedimos 30 días exclusivo por internet y después es un shared copyright, ¿cómo se dice? Derechos compartidos. Si no pedimos muchos derechos, después puedes vender a un canal de televisión y puedes, no pedimos nada. Ahora, hace casi dos años que empecemos Optops y tenemos 85 películas. Tenemos más o menos dos o tres por mes y están entre dos y diez minutos, más o menos, se depende. Pedimos cinco minutos como el mejor, the best, that's the sweet spot, pero podemos poner cosas un poco más largos, un poco más cortas. Y, ¿qué pregunta más? Money. Sí, pagamos para los Optops. Cada proyecto tiene un presupuesto diferente y cuando mandé su pitch, si estamos interesados en discutir más, en ese momento, discutemos dinero también. Tenemos archivos de música, foto y video, si es un proyecto que necesita esas cosas. Y cada proyecto es diferente, pero sí pagamos. Ayer platicábamos, Kathleen, que, bueno, pueden ser versiones originales o pueden ser versiones de un long feature. ¿Podemos, o sea, sí? Sí. Hay muchos Optops que vienen de proyectos largos. No queremos como cinco minutos exactos de una película, pero siempre cuando están editando sus películas, hay escenas, historias que no pueden entrar en el corte largo. Muchos de los Optops son como un parte de un proyecto grande, pero un corto, una versión corta de una otra discusión que no está en la película. Eso es una buena oportunidad para los filmmakers porque pueden buscar audiencia para su largo. Y también tenemos una audiencia grande, eso es un buen chance para buscar la gente que están interesados en el proyecto. Y con cada película hay un director's statement, que es algo de 200 a 300 palabras, más o menos, en donde el director puede escribir un poco sobre qué es el corto, pero también sobre el largo de dónde viene. Y en ese punto también puedes poner un link a tu página. eso es una oportunidad para mí, pienso que es una oportunidad buena para una película y estamos siempre buscando cosas nuevas. Tenemos tiempo para una última pregunta, si la hay. no, no. 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 ¿Parece que enojará el micrófono de mano? A ver, ¿tenemos otro? A ver, bueno, a ver. ¿Parece que enojará el micrófono de mano? ¿Escuchamos? ¿Se escuchó? Creative Commons, tú pones tu contenido. O sea, Creative Commons quiere decir que tu música, tu corto, tu texto puede ser usado sin que te paguen derechos por ello, por quien quiera. Sí, pero en este sentido lo que nosotros estamos es en otro lado que no tiene nada que ver con el Creative Commons, nosotros somos una tiendita, por lo menos en el lado de Cassette. Tú lo que haces es extraernos tu material y nosotros lo que hacemos es ponerlo en todas las tiendas donde acomodamos el pan, básicamente. Creative Commons, hasta donde yo entiendo, es algo por lo que no se paga. Entonces, digamos que en la parte de lo que toca nosotros como agregadores, el Creative Commons es algo con lo que no tenemos que ver. Y que más bien, nuestra plataforma sí va mucho con Creative Commons, que es que más bien nosotros lo vemos también de esta manera, que es que se usa con fines no comerciales en algunos casos y que la intención es como dejar, socializar esa o dejar abierta que se utilice hacia herramientas desde universitarios, desde proyectos independientes. Que al final, a lo que tengo en cuenta con esta herramienta es que si utilizas para fines comerciales ya contactas al realizador, lo tienes, pero si es un proyecto independiente o tienes una situación así, lo puedes utilizar. Que Mobi lo ha hecho, a varios artistas, digo, de nivel muy alto, que lo han hecho por ahí, que nosotros vamos muy a la par de esa situación. Que al final creemos mucho en ese punto y que dependiendo del proyecto que sea, es la manera y la magnitud que es lo que se hablaba, dependiendo el objetivo o el tipo de material que tengas, si se puede pagar o no o si lo dejas abierto. Que eso es parte también, nosotros como plataforma igual buscamos ser muy sinceros con eso. Sabes que tu material de esta manera, la verdad vamos a manejar de esta manera y estrategias para que la gente lo vea y al final buscar como que sea de manera redituable o cómo ver la manera de que se llegue a eso. Pero en nuestro caso estamos muy abiertos y totalmente en el sentido de esta área que fue muy importante y que tiene varios años ya estando ahí. Pero yo creo que para nosotros es muy importante que exista en esto y que sean muy claros materiales en esa situación. Muy bien, pues bueno, hemos llegado al final de este panel. Antes de despedirnos, una última reflexión. Más que reflexión es una invitación a que nos vean en Televisión Digital Abierta. Estamos en la frecuencia 30.1, Una Voz con Todos. Y en internet estamos en opma.gov.mx y Una Voz con Todos también, donde tenemos el canal en streaming y donde hay manera de entrar a ver la producción en general que llevamos a cabo y nuestros proyectos con los que operamos. Es una invitación para todos. Espero que todos puedan ir a nuestra página, es New York Times, backslash opdocs, para ver todas las películas que tenemos. Y estoy muy emocionada de ver qué ideas pueden venir de México, porque no tenemos muchas cosas de afuera de Estados Unidos y estamos buscando de ustedes. Gracias. Pues igual, invitarlos a que entren a la página y que si tienen un material que quieran, ahora sí que subirlo, tenerlo en la web y ver los distintos esquemas que podamos trabajar, pues estamos totalmente abiertos. No hay una… el único requisito es, si eres universitario, entra cualquier tipo de material, ya sea ficción, experimental, animación, documental. Y en este caso, para… y si es meramente documental, pues ver todos los esquemas que tienen, que podemos trabajar. Entonces, nada más invitarlos a que entren o nos contacten a info.fimdu.tv Nosotros, nuestra página es casete, caste.com.mx, ahí está un poco explicado este menú chino que tenemos. Si son productores o directores de una película, con gusto nos mandan un mail y les mandamos ya las especificaciones técnicas, los procesos, las plataformas, etcétera. Y si son músicos, lo mismo, les mandamos con respecto a cada una de las plataformas de música y la monetarización en YouTube, etcétera. Digamos que a partir de la página pueden darse un poco de idea de lo que hacemos. Gracias. Paco. Gracias. Pues muchas gracias, Paco, Lin, Benny, Kathleen, Omar, a todos ustedes. Vamos a tomar un breve receso, continúa a las 12 del día el panel Comproduciendo con Europa. Nos va a acompañar Yves Janot, director del Sonny Side of the Dock, Audrey Kamga, de Arte, el canal franco-alemán. Está también con nosotros Jean-Michel Rodrigo, productor independiente francés, y Kate Townsend, de la BBC de Londres. Así que, bueno, esperemos continúen con nosotros y nos sigan acompañando en este sexto Docks Forum. Muchísimas gracias.